Y se da inicio al homenaje que rinde la comunidad al Libertador de la Patria. Inician el paso de las organizaciones civiles, los funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo. Desfilan portando el estandarte los funcionarios José Luis Martínez Valderrama, Ana Miranda Montesinos y Jimena Chamblas Calquín. El Cuerpo de Bomberos de Chillán. Fundado el 25 de junio del año 1880, el Cuerpo de Bomberos de Chillán es representado por sus siete compañías, cuyo representante legal es el superintendente Héctor Muñoz Beysel. Pasa desfilando a cargo el señor comandante don Enrique Béjar Soto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esta organización de la provincia aspira al sueño de sus habitantes de lograr que Yuble sea una región. Su presidente es el señor Erex Fuentes. Desfilan su directorio, comisiones y también delegados comunales. ¡Gracias! 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 A continuación harán su paso frente a las autoridades la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor. Esta institución fue fundada el 15 de octubre del año 1997. La Unión Comunal está integrada por más de 25 clubes y talleres en toda la comuna y es presidida por el señor Juan Pérez Moraga. Desfilan acompañados por la Coordinadora Municipal del Adulto Mayor, Sandra Aguilar Gallardo. Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo Higgins. Esta organización de bienestar se constituye en agosto del año 1999. Su presidente en la actualidad es Genaro Cifuentes Peterman. El Centro de Salud Familiar, doctora Michelle Bachelet Geria. Nace el 2 de junio del año 2011, atendiendo a cerca de 6.000 personas y en la actualidad presta atención de salud primaria a cerca de 10.000 vecinos. Su directora es Doña Carolina Rivera Acuña. Centro de Salud Familiar, doctor Federico Puga Born. Abrió sus puertas a la comunidad el 4 de junio del año 2004 y en la actualidad y tras 11 años de servicio, atiende a más de 20.000 usuarios. Frente a las autoridades hacen su paso los integrantes del jardín infantil y sala de cuna Padre Hurtado. Fue el primer jardín de la comuna con transferencia de fondos Junji el año 2001. Atiende en la actualidad a 102 niños y niñas de la comuna. Su actual directora es Jessica Manosalva Davison. A continuación, frente al palco de autoridades de fila, la Sala Cuna Ríos del Sur, fundada el 29 de febrero del año 2008. En la actualidad, atiende a 22 niños y niñas de la comuna de Chillán Viejo. Su directora del establecimiento es la señora Yasmín Quezada Castro. Jardín Infantil y Sala Cuna Rúca Pequén, fundado el 28 de mayo del año 2008. Este establecimiento atiende a 14 niños y niñas en la sala cuna y 24 niños y niñas Jardín Infantil. Su actual directora es la señora Iris Morales Constanzo. Jardín Infantil y Sala Cuna Las Manitos, fundado el 20 de agosto del año 2009. La Sala Cuna y Jardín Infantil Las Manitos atiende a 77 niños y niñas. La directora del establecimiento es la señora Leslie Béjar Cisternas. Jardín Infantil y Sala Cuna Eduardo Frey, abrió sus puertas en el mes de marzo del año 2010. Atiende a 136 niños y niñas desde los 4 meses hasta los 5 años de edad. Su directora es la señora Verónica Vidal Barros. Jardín Infantil y Sala Cuna Happy Day, inaugurado en junio del año 2010. Este establecimiento tiene una matrícula de 104 niños y niñas donde trabajan 18 personas. Su directora es la señora Marta Illich Sánchez. Frente a nuestras autoridades. En las autoridades desfilan los integrantes del Jardín Infantil Mi Mundo, fundado el año 2004. Este jardín infantil entrega educación preescolar a 45 niños y anvejanos. Su directora es la señora Mabel Parravera. La agrupación folclórica Patricio Antonio, creada el año 2004 como semillero bajo el alero del Club de Hueca, El Rosario. A contar del año 2009, se forma como agrupación con el objetivo de potenciar y fomentar la práctica de la danza nacional, la cueca y otras danzas. Desfilan apoderados y bailarines. Club de Aeróbica, Forma y Salud. Este club cuenta con personería jurídica desde abril del año 2001. Su presidenta es la señora Maclovia Cifuentes Palma. El club deportivo Uchikai Karate Doh, fundado el 17 de marzo del presente año. Esta agrupación deportiva cuenta con 135 niños, jóvenes y adultos deportistas en las disciplinas de artes marciales, aerobox, hockey de césped y fútbol. Su presidenta es Susana Marisol Oria Salazar. El club de motos Próceres en Ruta, fundado el 23 de septiembre del año 2014 y bajo los valores de compromiso, lealtad e igualdad. El club de motos reúne a 22 socios. Su presidente es Oscar Moraga Neira. El club de patín Carrera Nehuel. Este club deportivo de personalidad jurídica número 600, del 19 de enero del presente año, reúne a cerca de 30 niños y sus familias que hacen del patín un estilo de vida. Club de Aeróbica Las Golondrinas. Esta agrupación deportiva obtuvo su personalidad jurídica el 13 de enero del año 2010. Su presidenta es la señora Teresa Carrasco San Martín. Asociación Mapuche Maputrafún. Esta asociación fue creada el 15 de noviembre del año 2014, asociando a 28 familias de Chillán Viejo y Chillán, con el objetivo de recuperar la identidad mapuche y motivar a las nuevas generaciones. asociación de emprendedores de Chillán Viejo. La unión comunal de comités campesinos nace una esperanza. El club de conquistadores Gedeón. Escuela Yoyinco. Los integrantes de la Escuela de Quilbo también. El club de la Escuela de Quilbo también. La empresa de La Escuela de Quilbo. Especialidad de la Escuela de Quilbo. La escuela de Quilbo también. La escuela de Quilbo. La escuela de Quilbo.